Bienvenidos a la información. Las históricas inundaciones por atascos de hielo a lo largo de los ríos Yukon y Cuscohwin destruyeron viviendas y causaron daños importantes en dos comunidades de Alaska. Las inundaciones debidas al rápido deshielo de primavera de este año provocaron una declaración de emergencia estatal el lunes para varias comunidades, mientras autoridades continúan monitoreando la ruptura del hielo a lo largo del Yukon y Cuscohwin, así como el nivel alto de agua relacionado con el deshielo en otros lugares. Las condiciones estaban cambiando rápidamente, pero el centro de pronóstico del río Alaska Pacífico emitió advertencias y avisos de inundaciones el lunes a lo largo de otros tramos de ambos ríos. Los meteorólogos habían pronosticado un mayor riesgo de inundaciones este año debido a la capa de nieve superior al promedio y las bajas temperaturas en la primavera. La inundación estaba en o cerca de un nivel récord que alcanzó en 1945. No se reportaron víctimas durante la inundación, pero el pueblo quedó sin electricidad ni agua el lunes y los sistemas de comunicación estaban limitados. Autoridades de emergencia están trabajando para llevar generadores, sistemas de comunicación de respaldo y también agua potable limpia para las aldeas. Sigue pendiente de las actualizaciones, suscríbete a este canal, comparte este vídeo y si te gustó la información déjanos un like.